Y ahí le va mi compa Noel Rodríguez y a toda la plebada de Yucaya, cariño y vengo. Acordeones, ya no lloren, bajo sexto no se quejen, las arañas en el monte, saber el teje y maneje. Los Narcos en Sinaloa nos respetaron al jefe. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueven. Cuídense mucho mis niños, se nos suena Rillo Fuente. Y aunque se encuentre en el cielo, pero nos dejó un legado, pesa mucho y yo lo siento, porque tiemblan los soldados. Por donde pasa su gente, no se mete en el ganado. El gobierno americano les dio una mala orden. Se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden. Y aunque se encuentre en el cielo, todavía se le esconde. La violeta, celda blanca, pico norpeño dorado, fruta de la julia quince, los extraño en todos lados. Y van a pasar los años, tus recuerdos no he borrado. Y van a pasar los años, tus recuerdos no he borrado. Y van a pasar los años, tus recuerdos no he borrado. Saludos, mamarella Muñoz y pura corona del Rey viejo. Ánimo A la señora Teodora A la mañana su canción, ánimo nomuano ellos. ¡Uh, ahí! Roberto Muziño, le dice a Teodora, respeta el cariño. Que traigo pistola, la traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida y me hará de la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada No seas tan coqueta, sé más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te he querido, mis padres me han dado Estar impedida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Saco la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepulcó en el alma Luego la prendieron, pero a Teodorita Los jueces la vieron tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado Robando suspiros, más no se ha casado Para degustar la vida Con su vestido entallado Y pura corona del rey raza ¡Ánimo! ¡Saludcita! Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Mientras tardo yo en volver Aunque yo me encuentre lejos Yo no te dejo de querer Retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí ¡Ahí te vas a opinar! ¡Arriba el South Island! ¡Que nada más la California chiquitita! ¡Ahí! ¡Ahí te vas a opinar! 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 Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Cuando no compre la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el día en que muera yo Solo quiero que me guardes Luto ahí en tu corazón Y pura corona del rey ¡Ay! Y ahí la va doña Célida Donde quiera que se encuentre Y arriba costas una costura sin nada ¡Ay! ¡Ánimo para billetes! ¡Ánimo! ¡A la verdad! ¡Qué sacrificio olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero Haz lo que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que es verdadero, hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero, pues me dejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer y por ti suspiro Qué mala suerte, el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy, siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estoy dejando, aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo Y ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Y ahí me va mi compa Mario Garte Y arriba si quiero sin el aire Y allá Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo Y el orgullo me levanta Así con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Y ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Soy sinaloense hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy bandero Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así estoy Si no me quieren Ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ven corre y dile a tus padres A ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esa potranca fina Te amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Tú y yo no tenemos prisa Ay nos querrán Cuando quieran No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así estoy Así nací y así estoy Si no me quieren Ni modo Y es la corona de regla Dale, 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 compadre, Julio César, Ábalos Tocayo Y pa' tu esposa Cuarta, saluditos Pura corona del regla En mil cosas me gasto el dinero Y a mi modo lo voy disfrutando Porque en este mundo traicionero Nada es nuestro, tan solo es prestado Y vivir a lo grande yo espero Que mi Dios no lo tome a pecado Mis amigos los guardo en el pecho En el alma mis grandes amores Ellos son los que de mi vida han hecho Unos hay con aciertos y errores Pero hay que reconocer el derecho Que en el mundo tenemos los hombres Yo que tanto dinero he ganado No se creen que he guardado fortunas Pero muchos también me han costado A brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Los que guardan bienes materiales Se merecen todo mi respeto Se merecen todo mi respeto Pero me atreveré Y a preguntarles Cuanto gusto le han dado a su cuerpo Y como es que han pensado A la tumba sus miles de pesos Yo que tanto dinero he ganado No se creen que he guardado fortunas Pero muchos también me han costado A brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Y pura corona del rey Esta canción va dedicado para todas las parejas enamoradas En especial para Rosa y Cela de Pericos Nayarit Y dice más o menos así Hasta Culecán, Sinaloa Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Será el diado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo Y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas emotas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía No sabía cómo decirte cosas emotas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Te amo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo Tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Mi vida Y hacerte el amor Y hacerte el amor Y ahí le va compadrenito, mora Y arriba más atrás y no lo oiga Con qué me pagas El cariño que te tengo Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con qué me pagas Las ofensas que me has hecho Pero a mi ingrata Ay, con otro pagarás Que te quise Que te quiero No lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con qué me pagas Esas lágrimas Que lloro Pero a mi ingrata Ahí con otro pagarás Ahí le va compadre Choco Desde Hermosillo Hasta San José Caripurre Y hasta la corona De reino Que te quise Que te quiero No lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con qué me pagas Esas lágrimas Esas lágrimas Que lloro Pero a mi ingrata Ahí con otro pagarás Ahí te va Marcelito A mi ingrata ¡Ay! ¡Y ahí le vas al cielo Señora Mariana Quintero! ¡Ay! Andando me yo paseando Entre una tienda Le pregunté a comprar Y me encontré a Maruelita Y la empecé a enamorar Le pregunté a Maruelita ¿Cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir Voy a cumplir los 15 años El 16 de septiembre El 16 de septiembre El plazo que ella me puso Para podernos casar Le contará las estrellas Le contará las estrellas Y él ladrillará la mar Tus ojos son las estrellas Tu cuerpo será la mar Tus hermanos ladrillos Ya te ladrillará la mar ¡Y qué bonito suena la corona El rey de compa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pensaría Manuelita? ¡Ay, ay, 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 ay! Que yo le habría de rogar Y al cabo soy hombrecito Y al cabo soy hombrecito Y al cabo soy hombrecito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana No me lo repitas porque ya lo sé ¿Y por qué llegué tan tarde, tarde al más temprano la cosa al llegar? Malvado tarde que nunca ya agradece al cielo que alcance a llegar ¡Y hasta perico no llorime, amigo! Que por qué entro de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Yo no sé de qué me acuses, es así que no lo puedo permitir Libertando de puntitas y ese no es motivo para discutir ¡Échale, maestro Yair Pelé! ¡Sígale echando, agarra y agarra! ¡Puro corona del rey! ¡Oye! ¡Adiós! Que por qué llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti Ya no te imagines cosas, métete a la cama por amor de Dios Pero ya que estás despierta, véngase, compa, y a dormir los dos Pero ya que estás despierta, véngase, compa, y a dormir los dos ¡Me voy lejos, compa! Me voy lejos pa' nunca recordarla Este amor que yo amé tan profundo Era mi único amor en el mundo Que siempre he adorado con loca pasión Tú que has sido lo que yo quiero tanto No me pongas tan grande el castigo Ya no seas tan ingrata conmigo Apiádate un poco de mi corazón Y arriba San Felipe de Ica y Calisco, mis amigos ¡Adiós! ¡Saludos a la raza de Huachirato, Calisco! ¡Ánimo! Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo llevo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Yo juro quererte aunque lejos me voy Por el rato lo llevo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré ¿Qué caro estoy pagando? Quédame traicionado El amor que me dabas por una aventura Qué estúpido fui Ella fue una aventura Solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mi hermano Me muero de ganas por volverte a besar De la noche despierto gritando tu nombre Y me lloro de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No puedo ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mi hermano Que te extraña mi hermano Me muero de ganas Para volverte a besar Que la noche despierto gritando tu nombre Y me lloro de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No puedo ni pensar De rodillas te pido Y es la corona del rey Salieron de Mazatlán En una roca perrona Le iban a partir su madre A unos narcos de Arizona Era un acuste de cuentas Al estilo Sinaloa Dijo el que la manejaba Esto se cree el muy macizo Nomás llegando a tu sol Pronto le estaremos piso Y al menos que canta un gallo Del cinco al seis se deslizó Nomás cumplió su trabajo Se dio por muy complacido Al que fe no se le gana Porque también es bandido Perro no se come a perro Dice un refrán conocido Aquí la roca perrona Está muy bien equipada La manejan federales Además de ser gritada Y si no paga mi amigo Se lo carga la chingada La trocae hasta el rancho Y la tienen bien clavada Su propietario la cuida Como una joya sagrada Pero alguien que no ha pagado Tiembla en Las Vegas, Nevada Su nombre no se los digo Porque la raza es cabrona No se a qué venga ni me halle Los de la troca perrona Y por andar Dios y con Venga por mí la perrona Y por una corona del rey Saludos para Pancho de Santiago Y sus tres hijos Hasta prendidos a cantecas de amigos Ánimo, mi hijo Que retoma la corona del rey Caballos de patas blancas Con herradura de acero Hoy vas a brincar a las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya saben que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Saludos a la taza Buenas noches a cantecas Y ahí le vamos a salud Al amigo Miguel Lozano Y arriba a Jerez Sacatecas Yo sé que me están buscando Con ansias desesperadas También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Me sumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Pura corona del rey mi amigo Entre golpes y besos chiquitita Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y tenora Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sorprendiendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y mi mundo sin ti No tiene nadito De sentido Chiquititititito A veces discutimos y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, beso y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi modo sin ella no tiene sentido Yo tengo el orgullo de ser en Nayarita, esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras re chulas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena, cuando un hembra amamos, juramos amor Hay del que se meta, tiene su condena, le rajamos el alma, palabra de honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y activos, así es Nayarit, Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Y arriba todita el estado de Nayarit Y una corona de tres ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa Por ver que la patria sigue en libertad Oh raza de bronce que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, por su hembra y su honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y altivos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Ahí le va mi compa acá, turquizo Con corrido viejón Y arriba boca de Rivera Sancantaca, soy galla Vista mi troca y mi trail Y arriba está mi caballo Voy camino al cobleadero No me quedaré pensando Ya saben que soy del gusto Por eso me han invitado Voy a echar una mirada Por si algo a mí se me olvida Después las hechas paredas La cuarta, el freno y la silla El pecho pretal del cuaco Y botella de tequila Hoy alienzo de Yoliet Por radico allá en Chicago Hay que darte gusto al gusto Hay que tumbar buen ganado Pa' divertirme mi gente Los de abajo me han sudado Me dicen el cacurquizo Soy de Boca de Rivera Aunque ando por estos lados No olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las goleadas Me lo traje de mi tierra Y puro loba todo al paraíso Zacatecas Compa Guadalupe Solís Y siga le echando chicas Hasta adelante viejos Saludos Y pura corona del rey Mi amigo Con la corona del rey Disfrutar el cobleadero Escuchando sus corridos Se me vienen los recuerdos De mi boca de Rivera Y de mi querido viejo Para encontrar un cobleadero Nunca me agarran cansado Al cabo mundo ahí te quedas Yo la seguiré gozando Mientras Dios me dé licencia Y tenga vida y trabajo Al terminar las goleadas Me regresaré a mi rancho Le daré un baño a mi cuaco A cenar y un buen descanso Hay que chingarle bonito Para seguir disfrutando Me dicen el caco Que hizo Si debo que de Rivera Aunque ando por estos lados No olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las goleadas Me lo traje de mi tierra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!